Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Julieta saluda. Julieta, por favor, señala para que toda la gente te conozca y conozca tu casa, a donde tú cateas y haces todos los desastres todos los días. ¿Mi mamá? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Mamá vive conmigo, la Julieta, y somos todos dueñas de casa, aunque yo estoy menos, así que soy la más chanta. Bueno, hace mucho ya que estamos, hace cuatro años, como cuatro años de ahí. Claro, más, más. Y nos hemos adaptado muy bien, nos gusta bastante. Se ríen. Bueno, aquí es donde tenemos dulces sueños con la Ju. La Ju duerme allá, mentira. No duerme ahí, dura dos segundos ahí y me llora para que la traiga acá conmigo a la cama. Estos diez meses con la Julieta han sido de verdad increíbles. Desde que llegó, todo fue para mejor. Descubrirla a ella y amarla desde el primer día fue súper lindo. No lo cambiaría por nada. Desde que llegó, como que todo me ha salido mejor. No sé por qué. Ha sido como amuleto la Julieta. ¿Cierto, Ju? Pero es lo más delicioso que hay. Es lo mejor. Me gusta mucho lo que está haciendo Carolina en televisión, cómo ha crecido, las posibilidades que le ha dado el canal. Realmente muy agradecida, porque ha sido siempre su sueño. Cuando tenía tres añitos de edad, la llevé por primera vez a un teatro, Independencia, en Mendoza, que había un ballet fantástico. Estábamos en cuarto piso, más o menos. Se enfocaba hacia abajo. La niñita se me saltaba y empezaba a bailar y a bailar. Y yo digo, no puede ser lo que estoy viendo. Y era maravillosa. Empezó siendo maravillosa. Muy buenita, muy dulce, porque después de haberme dado ese espectáculo en el teatro, digo, esta niñita tiene que entrar de edad en danza. Así que la llevamos, una eximia bailarina, muy buena bailarina. Y ya cuando cumplió 11, 12 añitos, no quiso ir más a danza, porque me dijo, no, no, yo no estoy para toda la vida romperme los piecitos. O sea que determinó, determinó y dice, quiero cantar. Ármate de valor, dime de una vez, que tú a mí me quieres. Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz. Oh, no, no. Fue a los 11, como que empezó con el canto y se entusiasmó mucho. Que ahí estuvimos en Buenos Aires y en un programa de televisión. Y ahí estuvo en un programa de niños cantando. Desde que llegué a Chile, la verdad, no te voy a mentir. No voy a decir que me costó, porque no me costó. Fue fácil, la verdad que Santiago me gusta mucho, quizá porque tengo mi raíz chilena. Yo nací en Chile, entonces, el haber vuelto a mi país, quizá eso es lo que ha hecho que sea más fácil para mí. Pero lo único complicado fue dejar a mis amigas, dejar parte de mi familia. Esto de menos voy a pasar por la comida, pero antes que las tartas de ricota, porque la tarta de ricota me mata. Es algo que acá no se hace mucho y a mí me vuelve loca. Una vez la intenté hacer a mano, me salió terriblemente mal. Así que la verdad extraño mucho las tartas de ricota, pero más que eso, la ensalada que me hace mi abuela, que se llama... ¿Cómo se llama? ¿La de papa? Se llama mayonesa de atún. Es como... pero esa nombre se lo puso ella, es real. Betarraga, zanahorio, un montón de cosas con atún. Te morís lo rico que queda. La admiro como artista, la admiro como hija y también la admiro como mujer, porque realmente me ha sorprendido cómo ha llevado las cosas adelante. Desde el primer momento, bueno, que se enteró que iba a ser mamá y cómo impuso realmente lo que deseaba, lo que quería y tenía muy claro todo. No, ya, sin calcetina. Chao con los calcetines, ¿cierto? ¿Va a ser tutito o no? Tutito. Tutito, la guagua, tutito. Si quiere ser bailarina, si quiere tocar el piano, si quiere lo que sea, le voy a apoyar en lo que sea, porque yo viví lo mismo y lo que más tengo que agradecer en la vida es que mi familia me haya apoyado en lo que me gusta, porque al final yo creo que es muy difícil cuando uno va para un lado y toda la familia empuja para otro. Entonces no quiero que con la Julieta pase eso, quiero que acompañarla en lo que ella quiere. Me encuentro súper lindo también poder estar trabajando en lo que me gusta. O sea, yo creo que mientras uno sepa equilibrar los tiempos y acomodarse a las situaciones que te tocan, todo se puede. Todo se puede y para bien. Yo en verdad vivo feliz todo el tiempo, con mi trabajo, con mi vida personal, con todo. Entonces no cambiaría nada. ¡Gracias!